...los accesos a centros comerciales, las glorietas, la zona de la plaza de Abastos... ...los aparcamientos públicos y las zonas peatonales de la ciudad... ...estos son los objetivos de los controles de tráfico que ha puesto en marcha esta semana la policía local... ...para agilizar la circulación de vehículos en previsión de un incremento del tráfico... ...con motivo de las fiestas navideñas. Los dispositivos previstos afectarán sobre todo a los días en los que se prevén más compras... ...y desplazamientos de vehículos, como pueden ser mañana, el domingo o el lunes... ...así como los días 29, 30 y 31 de diciembre. Para llevar a cabo este operativo la policía local refuerza el número de efectivos policiales en las calles... ...en los servicios nocturnos y algunos diurnos se duplicará el número de agentes... ...mientras en la noche de fin de año habrá hasta nueve patrullas municipales... ...controlando los aforos de establecimientos públicos y los posibles cotillones ilegales. El dispositivo especial de Navidad incluye también vigilancias en materia de seguridad ciudadana... ...con el propósito de controlar la venta ambulante, la mendicidad, los carteristas y los actos vandálicos. Innovación, diseño, elegancia. Somos una empresa con más de 40 años de historia. Tenemos delegaciones en Vigo, Ourense y Norte de Portugal. Trabajamos con las principales marcas del mercado. En cuestión de baños y cocinas tenemos todo lo que necesitas. Gremasa.